Hola, soy Paula, la librera de librería LORS de Barcelona y ahora vamos a hacer una pequeña sección de recomendación de cómics para diferentes edades. Creemos que los cómics están solo destinados a un público y vamos a presentar opciones para todos los públicos, sobre todo los más pequeños. Empezamos por la colección de Mamut, Banque Ediciones, tienen franjas de 3, 6 y 9 años y vamos a recomendar para los más pequeños el Zoo de Antón. Un cómic de tapadura, puntas redondeadas, bien cuidada la edición y la protección para los niños. Y el Zoo de Antón es un niño que empieza dibujando una marieta. Es un cómic sin palabras para que los más pequeños empiecen a entrar en el formato cómic y empiecen a entender el lenguaje del cómic. A partir de una marieta, Antón crea todo un zoológico. Ovejas, mariposas, conejos, patos, pájaros, hasta un elefante y una jirafa que en un momento desaparecerán en cuanto mamá cruce la puerta. Es evocador de la imaginación y es un buen libro para fomentar el cómic. La segunda recomendación es Pablo Pájaro, de Tule. Pablo sueña con ser un pájaro, pero los sueños no siempre se pueden hacer realidad y tiene un final realmente sorprendente. También estamos de vuelta en un formato sin palabras, viñetas de diferentes tamaños y que ayudan a aprender el recorrido del cómic. Muy, muy recomendable. Pablo ya descubriréis que no acaba siendo un pájaro y se acaba convirtiendo en otro. Para los que ya han pasado por aquí y entre la franja de los ocho años, Dibu nos ofrecen los recuerdos de Marieta. Marieta es una niña, pero que en la actualidad es Naneta, una abuela de ochenta años que nos cuenta sus memorias, sus memorias en versión cómic. Su infancia en el campo, los trabajos, la vida cotidiana. Es una adorable, la vida de Naneta, convertida en niña y es un viaje al no perder la inocencia de ser niños. De estos, de Marieta, en breve también habrá novedades. Y la primera incursión de Blackie Books, la editorial Blackie Books, ahora con colección para pequeños, little Blackie Books, queremos más, ya lo decimos desde ahora, Ana y Froga. Ana es una niña políticamente incorrecta, canta fatal, es un poquito gamberra, pero es adorable. Ahí tienes sus amigos, Froga, que es la rana, un perro y pues se meten en mil y un problemas. El gato también, ninguno canta bien, ninguno pinta bien, se roban las pinturas. Y son pequeños episodios de ocho, dieciséis viñetas de las aventuras de Ana y sus amigos. Amigos de Blackie Books, queremos más. Amigos de Dibucs también. Y para lo mismo, para Tuna y para Pan. Ofertas en cómic para pequeñas.